Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí, de darte mi vida Y hallar lo que ayer perdí Y amarnos con todo sin barrera, sin bandera Ya sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Toma mi mano Hoy quiero pedirte que volvamos Que todo se entere que te amo Que estoy amaneciendo hoy en ti Lamento haber puesto el peligro, nuestro amor Disculpa mi confusión, estaba insegura Comprendo tu decepción Por eso te pido que volvamos sin censuras Viajemos la noche en un sueño, un gran deseo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Toma mi mano Hoy quiero pedirte que volvamos Que todo se entere que te amo Y estoy amaneciendo hoy en ti Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Hoy vengo a decirte que te amo Hoy vengo a decirte que te amo Hoy vengo a decirte que te amo Y estoy amaneciendo hoy en ti Y ¡Estoy amaneciendo!